La alberja como está creciendo, una alberjita que sembramos, ya está creciendo, que bonitas. Hola, soy Ruth Chávez y te doy la bienvenida a mi canal de YouTube. Esta vez para enseñarte cómo va creciendo la alberja en mi huerto. Mira qué hermosa que está la alberja. Te estaba enseñando, así está a las dos semanas de crecida. En ese momento había una planta de mango en ese balde de 20 litros, pero al pasar los días, las semanas, decidí sacar la planta de mango. Y ahí habían dos semanas de crecimiento de la planta de alberja o guisante, conocida también como guisante. Y decidí sacar esa planta de mango para que no tengan problema de crecimiento, ¿ok? Así mismo, vemos cómo el crecimiento de la alberja ha sido súper rápido. Normalmente una alberja brota a los 10 a 15 días de germinada, va brotando su semilla y empieza a crecer en el mes. Ya la tienes así, a un mes ya le puse los palitos, los tutores y empecé a ponerle ya hilitos para que ya empiece a sostenerse, ¿no? Y empiece a tutorear para que empiece ya a guiarse para donde yo quería que vaya y no se caiga. Normal, este, el crecimiento de una alberja va a durar de 3 a 5 meses para que ya tenga fruto. Pero, bueno, la que yo tengo tiene 3 meses y una semana y ya tiene su frutito, ¿no? Como vas a ver a continuación. Esta planta para mí es una planta muy especial. porque las semillas de alberja que utilicé son que mi nieto decidió sembrar. Él fue el de la idea de sembrar esas semillas y con su ayuda es que las sembré y por eso es una planta muy especial. Miren, a continuación, ya esa planta tiene 2 meses y una semanita, 2 meses y ya tiene un porte bastante alto. No todas, hay tamaños diferentes. A pesar de que tienen todas el mismo tiempo de sembrado, no todas crecieron por igual. Hay distintos tamaños, este, hay unas que están tutoriales, otras no. Tengo 2 que no les puse tutor. Me imagino por eso no crecieron suficiente. Lo gracioso fue que esa que está chiquitita en el centro, el hilo que la tutoraba estaba manchado con un líquido y no quiso subir por ese hilo, fue algo muy curioso. Qué satisfacción ver a los 3 meses y unos días más ver esta planta crecer de esta forma y ya tener sus frutos, pero su tamaño no pasa el metro veinte y ya tiene frutos. Hay, hay, tengo 4 o 5 plantitas de alberja. Hay una que tiene, tendrá pues 60 centímetros y ya tiene albergitas, ya tiene frutitos. Estoy muy emocionada, muy contenta de verla crecer diariamente. Este, estoy contenta, la cuido mucho, este, como les digo, este, con mi nieto, mi nieto, la, la, le ponen nombres a cada fruto que tiene y estoy muy contenta con los resultados. Espero que, que les guste el video, espero que les sirva de algo. Este, como les ven, este, demora un poquito en crecer, pero, este, tiene, tiene buenos resultados. No la tengo a un sol directo, porque el sol acá en Chiclayo, en Perú, es muy fuerte. Entonces, se quemaría, cuando le he puesto con mucho sol directo, se quema, las hojas se ponen muy, muy quemadas. Entonces, las tengo en un lado donde le da poco sol, cae sol unas 2, 3 horas y luego que es sombra. Mucha de las plantas, normalmente la alberja es para invierno, pero yo la sembré en verano, me ha producido en verano, como les digo, fue idea de mi nieto, pero normalmente la alberja es para extenderla en invierno. Así que, de acá voy a sembrar, para que en invierno, poder tener alberja como se debe. ¿Ok? Bien, chicos, espero que este video les haya gustado. Si les gustó, como siempre les digo, regálenme un like. Y si pueden, compártanlo para que pueda nuestra comunidad ser un poquito más grande. Hasta luego, nos vemos para el próximo video. Chao. 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 Gracias. 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 Gracias.